Gracias, la familia está en la denuncia, porque los legajos del informe están ya subiendo abajo, porque si es un hueso, todo lo que ha visto. Bien, recibido. Vamos a ver el trámite correspondiente. Gracias, muy amable. Esta melaza se derrame. Nosotros como Ministerio del Medio Ambiente no tuvimos la información en el momento del derrame al suelo, sino hasta que la melaza llegó y afectó al río, en ese tramo río La Magdalena. Nosotros hicimos una evaluación de cuánta melaza se derramó, y ojo, por favor, porque los datos no son iguales, no coinciden y no puede ser, porque con la reacción química el volumen que se derrama y que llega en contacto al suelo es mayor, precisamente por la reacción química de esta melaza, y de acuerdo a los análisis topográficos que hicimos en la zona, a los análisis de la cantidad de melaza que se derramó, sobrepasó el 1.3 millones de galones. Esto todavía está por verificar, y lo entregaremos en un siguiente informe, cuánto de eso se fue a río La Magdalena. Pero lo que sí evaluamos son los impactos en el río, las afectaciones en un tramo de aproximadamente 80 kilómetros en el río La Magdalena, y posterior hasta el río Paz. Hemos verificado también el tipo de especies que han sido afectadas por este derrame. Hemos visto una afectación en el 100% de la fauna que está en este río. La melaza no es una materia tóxica, es una materia orgánica, pero en contacto con el agua lo que hace es que se pierde el oxígeno, y por lo tanto la vida acuática desaparece, se asfixia, porque no tiene el oxígeno adecuado. Y además la melaza, por contener nutrientes, rompe el equilibrio del río. Da nutrientes con los que el río no cuenta y por lo tanto desequilibra el futuro de la vida acuática y hay que tomar las medidas del caso. El Ministerio del Medio Ambiente en su momento decretó emergencia ambiental, además de medidas preventivas, al ingenio La Magdalena para hacer y actuar de manera inmediata frente a las afectaciones que hemos tenido. En total, en la valoración económica de los daños que nosotros estamos poniendo, toda esta información, esto es lo que entregamos al señor fiscal, es solamente la denuncia, hay un legajo de documentos que está en manos de los equipos técnicos y de los fiscales. Nosotros ahí determinamos, digamos, este daño en cuatro rubros fundamentales. Uno, en el tema de la compensación a las comunidades que vieron afectados sus medios de vida. En segundo lugar, los gastos y los costos que se tendrá para la restauración del ecosistema. En tercer lugar, los costos administrativos que tanto gobierno central como gobierno local han incurrido. Y en cuarto lugar, medidas para la reconversión del ingenio La Magdalena, de manera que un evento de estos no vuelva a ocurrir. En total, hemos determinado estos daños y estas medidas que se deben implementar en un costo de 4.881 mil 982 dólares. Es decir, 4.9 millones de dólares que han sido debidamente documentados. Y toda esta evidencia la presentamos a la Fiscalía General de la República, que ya inició el caso para hacer frente a este evento, que lo calificamos como un desastre de contaminación por derrame de melaza. Empezamos con la... Bueno, quizás reafirmar lo que dijo la señora ministra. Desde el inicio, la Fiscalía General de la República inició las investigaciones pertinentes y estamos precisamente en ese lapso de la investigación. Todavía no hemos determinado las responsabilidades de carácter penal o civil que procederán en este caso y que ahora se ven fortalecidas en alguna medida con la información que nos hace llegar en este momento la señora ministra. Lo que la Fiscalía General de la República tiene que determinar, no es el ministerio. El Ministerio del Medio Ambiente ha dado todos los elementos para que la Fiscalía General de la República indague y es ella la encargada de determinar si hay una responsabilidad civil o penal en este caso. Nosotros vamos a seguir a las órdenes del señor fiscal. De hecho, algunos datos todavía faltan. Son análisis que hemos tomado y que requieren más tiempo para ser procesados. Por ejemplo, la melaza que fue enviada a un laboratorio certificado y que tarda aproximadamente 20 días en obtenerse los resultados. Entonces, hay documentación todavía que sustentará cualquiera de las determinaciones que la Fiscalía General de la República tiene. Pero nosotros teníamos el deber de presentar este informe, de evaluar estos daños, de cuantificarlos y de proveérselos a la Fiscalía General de la República, que es quien tiene ese mandato. En realidad, la Fiscalía es el abogado del Estado y, por lo tanto, es el encargado de vigilar que estas denuncias que nosotros presentamos se traduzcan, si es que así lo amerita, en demandas civiles o demandas penales. Pero quizás con el plazo no quisiéramos crear expectativas en cuanto a en qué momento vamos a dar una respuesta a esta situación, precisamente por la complejidad del caso, ¿verdad? Tal y como lo hemos mencionado a la Ministra, hay varios factores que deben tomarse en cuenta en esta investigación. Tenemos que hacer conteo de especies que se dan incluso por temporadas en el río, afectación para los habitantes cercanos al lugar, varias situaciones que van a demorar tiempo. Estamos hablando de temas de análisis científico, entonces no queremos adelantar un espacio de tiempo en esto. Lo que sí podemos decirles es que desde el primer momento estamos trabajando en esta situación, acompañados por los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y creemos que a corto plazo podemos dar una respuesta o por lo menos tener un panorama claro de cuál va a ser la acción que la Fiscalía va a ejercer en este caso. Nosotros, dentro de esta cuantificación del impacto de los daños, también hemos incluido el tema de la reconversión. Es necesario cambiar lo que hasta ahora estaba utilizándose para el almacenamiento de la melaza. No puede seguir utilizándose de esa forma. Nosotros no tenemos potestad para poner multas, ya lo saben. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Medio Ambiente y se lo informó a la Asamblea Legislativa, el artículo de la Ley de Medio Ambiente en donde nos faculta para el cobro de multas. Nosotros no podemos poner eso. Sin embargo, creemos que, digamos, eso no impide que no haya una imposición. Si esto se determina, lo que nosotros hemos valorado como una multa, esa será determinación de la Fiscalía General de la República. Nosotros les estamos dando todos los elementos para proveerlo. E insisto, no solo es un tema de multas que vayan al Estado o al gobierno. Nosotros hemos definido claramente los rubros en donde hay una afectación. Nosotros somos de la consideración de que si hay que compensar a las comunidades que han perdido sus medios de vida, debe hacerse directamente a las comunidades a través de ADESCO, ONGs, etc. Si es que hay que hacer una reconversión de esa industria, deberá hacerla la industria misma. O sea, esto es, digamos, los elementos esenciales efectivamente para que un desastre de esta magnitud no vuelva a ocurrir. Y nosotros, claro, estamos dando desde lo que nos posibilita la ley de medio ambiente medidas preventivas. Ciertamente no podemos permitir una nueva zafra con esa tecnología que se utiliza en el ingenio de la magdalena, que es muy peligroso y pone en riesgo a las poblaciones de ese lugar. De hecho, la otra pila, nosotros hemos dado unas medidas preventivas de que debe ser retirada la melaza inmediatamente y las dos pilas deben clausurarse para dar paso a unas medidas preventivas. Sin embargo, consideramos también pertinente incluirla dentro de esta denuncia por contaminación y dentro de la cuantificación de los daños que esto ha producido. ¿Y en la denuncia que solicitan? Nosotros en la denuncia, en primer lugar, informamos. Informamos sobre las afectaciones. Informamos sobre el hecho mismo, las cantidades de melaza derramada, las cantidades de melaza que están definidas en el área de las pozas, en donde están. En el informe también definimos afectación a los peces, cantidad de peces, tipo de especies de las afectadas. Definimos también los lugares a donde hay mayor afectación. Definimos el número de comunidades que viven de este recurso y de medios de vida que fueron afectados. Hacemos un análisis de calidad de agua, definimos la línea base del río, de calidad de agua del río, y la línea posterior, o sea, la afectación en términos de calidad de agua. Todos esos elementos los definimos y ponemos una denuncia diciendo que nos parece como Ministerio de Medio Ambiente que deberían compensarse en estos cuatro rubros y definimos las cantidades a compensar en estos cuatro rubros para hacer un total de 4.9 millones de dólares aproximadamente que contemplaría todas estas afectaciones. Pedimos que eso sea llevado directamente a quienes realmente se han visto afectados por este desastre de contaminación.